Tenemos un poquito de todo, aquí tenemos una bailarina, una presentadora, aquí la reina del carnaval de las palmas. Ella también. Es verdad, tú también. Madre mía, es que no se puede hacer de todo. Aquí estamos, en las Canarias estamos preparadas para todo. ¿Cómo acabaste tú presentándote al casting? Valeria apareció en mi vida. Yo hice un casting cuando llegué a Madrid con 17 años porque también buscaba una chica trans y tal, pero ese casting se quedó en nada. O sea, Pereba y Yolanda se acordaron de mí para Valeria y me hablaron por Instagram, yo estaba de viaje con mis amigos y fue súper sorprendente y también algo que no me creía, ¿no? Me parecía algo que era imposible, ¿no? Que me tocase a mí encima un papel tan preciso como Valeria. Pero bueno, lo fui haciendo sin ninguna expectativa. Claro, pero también a ti ha tenido que ser un viaje difícil y también muy personal, ¿no? Porque tú tuviste que revivir, incluso anticiparte a un momento de tu vida que no había llegado. ¿Cómo habías vivido ese viaje de Valeria? Fue un reto, pero ha sido el reto de mi vida. Un reto tan bonito que me ha hecho ser más fuerte como mujer y me ha hecho empoderarme como Lola. O sea, tuve que volver a momentos de mi vida que fueron duros, ¿no? En ese momento, pero revivirlos me ha hecho reconciliarme conmigo misma. Me ha hecho quererme y ver que todas tenemos un comienzo y ese comienzo es maravilloso y es bonito también, ¿no? Porque cada etapa de la vida es bonita. Y también la etapa más mayor de Valeria, ¿no? Adulta, también fue un reto porque, claro, no había vivido, ¿no? Todas esas experiencias que había vivido y sobre todo que estaba muy, muy cerca de la Valeria de verdad, ¿no? Claro. Es lo que está viviendo ella. Entonces, fue un reto y sobre todo por el hecho de que tenía que representarla bien y quería que ella se sintiera orgullosa. Y yo me siento muy contenta, la verdad, del trabajo que he hecho. Me siento segura, me ha dado mucha seguridad también en mí misma, ¿no? Me ha aportado mucha fuerza a cada etapa y no sé, estoy muy contenta, la verdad, de todo el trabajo.